A esta vez es la que no sabía estar, que es así. Y yo te dejo conmigo, te importa ser la última vez. Pero tú no puedes verás, pero la repita que en ti no te da. Y yo te dejo conmigo, te importa ser la última vez. Y yo te dejo conmigo, te importa ser la última vez. Y yo te dejo conmigo, te importa ser la última vez. Y yo te dejo conmigo, te importa ser la última vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!